...corresponde que hablemos sobre salud y naturalmente esto es así porque sabemos muy bien que las cifras de infecciones y de muertes y de hospitalizaciones están peor que nunca. Hemos registrado el sábado más de 400 muertos, 433, que es la peor cifra de muertos en un día desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Por esa razón hemos invitado a un ingeniero electrónico, Rodrigo Parra, quien durante los últimos meses nos ha ayudado mucho a entender las cifras y a poder comprender el comportamiento de la pandemia. Muy buenas noches, ingeniero Parra. Buenas noches, Fernando, ¿cómo está? No sé si se ha podido escuchar la conferencia de prensa que algunos ministros han ofrecido durante la tarde dando algunas cifras sobre el número de adultos mayores vacunados estos últimos días. No, justo esa parte no pude escucharla. Sí, me parece que muchos no la han escuchado. No sé si están escogiendo la mejor hora o si le han dado la suficiente publicidad porque efectivamente constato que el eco ha sido escaso. Pero más allá de lo que se dijo ahora, y se dieron datos sobre el número de adultos vacunados por día, ¿las cifras de la vacunación a usted le parece que están a la altura de lo que esperábamos? No, todavía la cifra de vacunación diaria no está aumentando. En los mejores días estamos vacunando o aplicando más de 3.000 dosis. La última semana hemos tenido un promedio diario de 17.000 dosis aplicadas por día. 17.000 por día. 17.000 por día. Correcto. La última semana en promedio. Ya está un poquito mejor. 17.000 no es lo que esperamos. No es lo que hemos alcanzado en otras campañas de vacunación como la famosa del año 8, pero en esa vez no era con jeringas sino con gotas. Sí, correcto. Y el ministro Ugarte comenta que ellos tienen previsto aumentar la vacunación por día de 60.000 a 80.000 dosis aplicadas. Todavía estamos un poco lejos de esto, pero sabemos también que depende mucho de los lotes, esto que esté llegando. Bueno, las cifras que sí conocemos son las de infecciones, hospitalizaciones y muertes. Según su opinión, ¿por qué es que han aumentado? Ya viene en aumento desde la última semana de marzo y coincide cuando se confirmaba la presencia de la variante brasileña en nuestro país. Que otros factores puedan haber ayudado lamentablemente a que esta curva sigue aumentando es muy probable, pero hay que reconocer de que lo mismo que nosotros estábamos viendo en nuestro país se está repitiendo en varios países de la región. Lamentablemente, el crecimiento en estas últimas semanas ha sido muy acelerado. Ya hablamos que en una ventana de tres semanas se ha aumentado a la velocidad casi en un 70%, eran 200 o poco menos de 200 fallecidos por día que se reportaba el MinSA a diario y hoy día estamos en un promedio de casi 330 muertes confirmadas por día. Como ya adelantabas, en el reporte de ayer se confirmaron 433 muertes, que es la cifra de lejos máxima que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Usted dice que la causa principal parece ser las nuevas variantes, pero nos dijo que no descartaba que hubieran otros factores. ¿Cuáles son estos otros factores? Hemos visto un incremento también dos semanas, a partir de dos semanas posteriores a Semana Santa, que terminaron acelerando un poco la curva de fallecidos y de contagios. Esto puede ser un factor que esté aportando lamentablemente que la curva siga, o también el aumento de la variante o la propagación de la variante por el territorio nacional, porque recordemos que el estudio de prevalencia comenzó en Lima y luego se fue ampliando al resto del país, y con esto nos fuimos informando de que estaba muy presente en regiones en el este. ¿Ha evaluado usted si el número de muertes corresponde a la cantidad aumentada de las hospitalizaciones y casos de infección o es mayor proporcionalmente a lo que era antes? El número de muertes, hablo de la mortalidad. Sí, es mayor, es mayor y no solamente en los datos, sino también en los comentarios recogidos por el colegio médico, de la cantidad total de casos que se van confirmando a diario, la proporción de estos que requiere hospitalización, ventilación mecánica o Tama UCI, y lamentablemente la proporción también que fallecen es mayor a los que tuvimos durante la primera ola e incluso al inicio de la segunda ola, cuando aún no juntábamos con la variante brasileña. Y lo que comentan además es que esta variante se está caracterizando por presentar síntomas mucho más graves en menor tiempo y a personas más jóvenes. La ocupación de Cama UCI se está dando desde personas de 30 años y también son desde 30 años los que están falleciendo, a diferencia de la primera ola. Nos ha dicho que esta misma sintomatología se registra en otros países que eventualmente han actuado mejor que nosotros en la vacunación. ¿Puede citarnos ejemplos de esos países? Sin ir muy lejos, Chile, que ya tiene un porcentaje muy avanzado de población vacunada, sigue mostrando una curva de fallecidos aún en aumento y un porcentaje de contagios o positividad también aumentando. Y es porque si tenemos que compararlo con países como Israel, que es un caso de éxito el día de hoy, que lograron una reducción de la curva de hospitalizaciones y fallecidos, la alcanzaron recién con un 70 o hasta 80 por ciento de población vacunada con al menos la primera dosis. Chile todavía no está llegando a ese punto, si bien está aumentando muy rápido, está todavía lejos de este valor y más lejos estamos nosotros y el resto de países de la región, lamentablemente. Permítame ir, por favor, a una breve pausa, pero después quisiera que nos comente algo que ha sido dicho por el decano del Colegio Médico, que la tasa de mortalidad entre los médicos en Perú, sabemos que hay más de 400 muertos entre los médicos, ha bajado y ha bajado porque es un gremio que se ha beneficiado mucho de las vacunas. Entonces quisiera que nos explique si hay una relación pues directa, cómo es posible que si entre los médicos hay menos mortalidad porque hay más vacunados, esto no valga para el conjunto de la sociedad y sobre todo no en el caso de Chile. Nos lo explica, por favor, después de la pausa. Son las 7 y 50, estamos conversando con el ingeniero electrónico Rodrigo Parra, quien desde hace meses junto a otros colegas ha hecho un esfuerzo para que dispongamos de un análisis lo más riguroso y frío posible y cuantitativo de la pandemia y sus resultados de manera que las opiniones estén fundadas en una base empírica y no en sesgos de las personas o de los grupos. La pregunta que habíamos dejado planteada es ¿qué se puede concluir de la manera como ha bajado la mortalidad entre los médicos? Están expuestos, más que nadie, naturalmente, al virus después de que el gremio haya sido vacíamente vacunado. Lo que se pudo ver justamente en el reporte del Colegio Médico es que tanto la curva de fallecidos a nivel nacional como la curva de fallecidos del personal de salud, médicos, entre otros, estaba aumentando a la par y se nota una desviación de la curva de hospitalizaciones y fallecidos del personal de salud a partir de la primera dosis. Esto alrededor de la onceava semana del mes, se ve ya un descenso en la cantidad de fallecidos del personal médico, a diferencia de la curva nacional que seguía en aumento. Y finalmente, a partir de la aplicación de la segunda dosis, ya cerrando la treceava semana, se ve una reducción de las hospitalizaciones del personal médico. Y esto es porque la mayor proporción de personal médico para esa fecha ya se había vacunado o ya había recibido la primera dosis al menos. Sabemos que el plan de vacunación que comenzó hace ya varios meses comenzó justamente con ellos. Cosa que está pasando a nivel poblacional. A nivel poblacional estamos recién en un avance dentro de la población que va a vacunar, que son cerca de 24 millones. Entonces, justamente las estadísticas para un grupo puntual y específico como el personal médico, se notó esta reducción con el gran avance que se logró. Se ha introducido, ingeniero Parra, algunas medidas sanitarias nuevas, como por ejemplo la exigencia de llevar un protector facial plástico delante del rostro para entrar a centros comerciales u otros lugares donde hay aglomeraciones bajo techo. ¿Tenemos base empírica para sostener que es una medida que contribuye a reducir el contagio? Al menos no en datos. Al menos no en datos. Sabemos que esta medida se está aplicando en otros países, sobre todo en aeropuertos, es muy común. Pero lamentablemente la norma ha salido sin mayor explicación o sustento del por qué, y esto es lo que muchos reclaman, pero que no hay información o sustento en datos que pueda validarlo, no podría ayudarte más con esa consulta lamentablemente. El otro tema que ha aparecido también es la insistencia en que el contagio no se produce solamente de boca a boca o por el contacto estrecho entre dos personas, sino por el aire, por los aerosoles que permanecerían en el aire en el que uno esté, aunque ya no haya nadie ahí. ¿Tenemos datos empíricos sobre este riesgo? Han habido estudios, eso sí, las últimas semanas que están confirmando este factor. Esto ya médicos podrían entrar en más detalle, pero efectivamente la probabilidad de contagios en superficies o a través de superficies sólidas físicas es mínima y básicamente el mayor contagio, la mayor proporción de contagios se realiza o se transmite en aerosoles, en espacios cerrados y como sabemos poco ventilados. Eso no es concluyente, son estudios que han salido en las últimas semanas, pero ya cada vez son más que podrían sostener esta hipótesis. De acuerdo. Y hay una pregunta que se nos formula con mucha frecuencia que es el tema de los ascensores. En general es razonable evitarlos porque es un espacio cerrado por definición y nunca uno está seguro si no entrará alguien más que uno mismo a ellos. Pero hay edificios altos y hay gestiones que uno tiene que hacer a veces y hay personas que tienen dificultades para subir o bajar escaleras. ¿Tenemos data sobre el riesgo que representa el uso de ascensores? No hay información abierta, lo que sí hay casos aislados que sí, efectivamente los aerosoles se concentran dentro de los ascensores. Asensores con poca o nula ventilación se quedan recirculando lamentablemente dentro y son un foco infeccioso, sobre todo en edificios amplios, masivos, multifamiliares, muchos picos que están en uso de varias personas al mismo tiempo. Lamentablemente no hay mucha información amplia, hay estudios particulares y específicos. Por otra parte, uno de los hechos que fue destacado desde el inicio de la pandemia es la diferencia de género en la vulnerabilidad ante el coronavirus, puesto que mucho menos mujeres resultan infectadas y mucho menos mujeres mueren también. ¿Tenemos informaciones recientes sobre la diferencia de género respecto a la pandemia? Lamentablemente durante la primera ola eran más los hombres que fallecían en proporción a mujeres y esto hacía pensar de alguna forma que... ¿Cuánto más? ¿Tenemos porcentajes? Un porcentaje leve. Hablamos de un 15 a 20% máximo y en la primera etapa de la segunda ola fue distinto. A medida de que tuvimos un descenso en marzo, el descenso se producía más en hombres que en mujeres. Quiere decir que aún eran más mujeres las que fallecían sobre los hombres a diferencia de la primera ola, en un factor de 10% o 15% máximo. Lamentablemente no hay suficiente información como para poder sostener una hipótesis de manera sólida. Son dos situaciones completamente distintas y variantes completamente distintas también y también pueden ser escenarios distintos a su vez. Pero no ha sido concluyente de que un género se haya sostenido por encima de otro a lo largo de esta pandemia hablando puntualmente de fallecidos. De acuerdo. El otro criterio que nos diferencia unos de otros es la edad, naturalmente. Y usted dijo que en las variantes recientes, sobre todo en la brasileña, se ha constatado que hay más jóvenes que terminan hospitalizados e incluso en camas UCI y más jóvenes que mueren. Pero mencionó la edad de 30 años. ¿Qué sabemos sobre los niños? Tanto sobre los síntomas que ellos pueden desarrollar o si no, de una manera más sutil y más esquiva, su capacidad de contagiar a otros siendo asintomáticos. Sí. Respecto a los niños en esta segunda etapa y estos estudios que vienen desde Brasil son incluso bebés a los que se les está detectando COVID. Brasil está presentando un exceso de fallecidos en niños por debajo de 10 años, en bebés. Acá no hay mucha estadística, no hay mucha información al respecto. Todavía no se puede hacer mucho análisis. Pero dicho esto, esta variante y en otros países, sobre todo en Europa, que están pasando por lo mismo en estas segundas o terceras olas, se ha visto un incremento de contagios y lamentablemente fallecidos también en niños. Y como tú bien decías, los niños en su mayoría no presentan síntomas y terminan siendo también un potencial contagio para sus familiares y sobre todo para los adultos mayores como sus abuelos. Una última pregunta, ingeniero Parra. ¿Qué podemos prever respecto del cambio de clima en nuestro país, particularmente en la costa? Hemos visto una llegada del otoño brusca. Lo que va a pasar y lo que pasó el año pasado y pasó en países como Chile que tienen una temperatura aún más baja, es que la población empieza a confundir un poco los síntomas y no termina sabiendo si uno tiene COVID o alguna otra enfermedad propia de la estación. Para esto, un médico, un epidemiólogo podría ayudar más con qué factores estar atentos, sobre todo para poder detectarlo, aparte de una prueba y medir los síntomas periódicamente para saber con certeza si uno tiene COVID y poder tener una atención temprana. Pero lo que va a pasar seguramente es que va a haber una confusión de los síntomas ante el COVID. Muchas gracias, ingeniero Parra, por su tiempo y por poner sobre todo su inteligencia analítica y matemática al servicio de un conocimiento riguroso y no sesgado de lo que estamos viviendo como desafío a la salud pública. Muchas gracias y muy buenas noches. Ha sido las 5 de las 7. Muchas gracias por su sintonía. Quedan todos invitados mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.